Señor, amén. Vamos a la Palabra de Dios en el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 11. Ahora su Santa Biblia, gloria al Señor. Aleluya, toda la Palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en ella esperan, amén. Aquí leemos nosotros toda la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y está escrito para que el que predica, predique todo lo que está acá. Y el que escucha también sepa lo que está acá. Gloria al Señor. Aleluya. Y la Palabra de Dios no es de interpretación privada, sino es tal como está escrita y no se le debe de agregar ni quitar. Gloria al Señor. Y a su nombre. Vamos a ponerlo de pie. Todo de pie. Aleluya. Para escuchar la Palabra de Dios con bastante reverencia y bastante temor. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, adelante. Gloria al Señor. ¿Quién encontró la cita bíblica? Diga amén, Señor Jesús. Ya le encontró. Que no tiene biblia, escuche y procure comprensión de la biblia para que alimente su alma. Gloria al Señor. Jesús ha venido a salvar el alma. Y si usted salva el alma, salva todo su cuerpo también. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted pierde su alma, pierde cuerpo, alma en el infierno. Y eso Dios no quiere. Dios no quiere que ninguno se vaya a la condenación. Que todos procedan al arrepentimiento. A la limpieza de sus pecados, que las lave en la sangre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice así. Segunda de Samuel, capítulo 11. David y Belsamen. Aconteció al año siguiente en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Está escuchando, ¿sí? Salen los que, los reyes a la guerra. Que David envió a Joá y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Amén. ¿A dónde se quedó David? ¿Y quiénes tenían que salir a la guerra? Los reyes. David rey. Y se quedó en Jerusalén. Hasta ahí después vamos a ampliar un poco más. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, enséñanos, Señor, Dios mío, para el santo de tu palabra. Enséñanos a entender y comprender el sabidurismo alto, Dios mío. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, alimenta vuestras almas, Señor, que tu palabra no reese vacía. Y enséñanos a conocerte más y más, Señor. Tu palabra dice que algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Enséñanos, Señor, a conocerte, Señor, que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Pero también eres ira. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas. Bendice la campaña el día de hoy. Bendice la campaña el día de hoy. Guerra contra todas las brujerías, sechiriamas, comerías, enfermedades sin curar. Y reprendo demonios en el nombre de Jesús. Salgan demonios. Salgan, Espíritu mundo. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria, Señor. Aleluya. Siéntense. Y escuchen la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dicen Provedios, capítulo 30. Toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en ella esperan. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que enseñan todo lo que está aquí en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está hablando de David y Benzabé. Gloria al Señor. Benzabé era esposa de un hombre que se había ido a la guerra. El pueblo de Israel estaba en la guerra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y el esposo de Benzabé estaba en la guerra. Gloria al Señor. Dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joá y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén ¿Quién vive? A su nombre David era un hombre conforme al corazón de Dios Pero tenía sus errores Porque no hay hombre que no peque Todos tenemos errores El que esté libre de pecado arroje la primera piedra Por eso nosotros que ya conocemos la palabra de Dios No debemos de acusar ni juzgar Porque no somos jueces Ni parte El juez está arriba en el cielo ¿Quién vive? Nosotros no debemos de acusar a nadie Porque todos estamos en pecado Todos somos pecadores Y si alguien dice la palabra de Dios que dicen No soy pecador porque acepté a Jesucristo Estoy limpio Es un mentiroso Aunque haya aceptado a Jesucristo y ya lo haya limpiado con su sangre Pero siempre hay pecado David era un hombre de Dios que tenía el Espíritu Santo El que era conforme al corazón de Dios Pero él también pecaba ¿Quién vive? Gloria al Señor Y a veces pecamos sin darnos cuenta David no se dio cuenta Que él tenía que estar en la guerra Y si no estaba en la guerra Desagradaba a Dios Es como si yo por ejemplo En esa campaña de aniversario Vamos a entrar de guerra con el diablo Y esos tres días yo no vengo acá Si no mando a los predicadores Que hagan la campaña Y yo me quedo por ahí Mirando Paseando Porque él estaba paseando en el palacio ¿Quién me ven? Y los otros estaban en guerra Y eso desagradó a Dios A pesar de que David era conforme al corazón de Dios Pero Dios no le No le toleró eso Él se quedó y no fue a la guerra Y le fue para pecado Toda desobediencia es Pecado Dice la Biblia Y Dios no hace excepción de personas No vaya a creer que Dios dice No mi siervo David Se ha quedado bueno Él es mi siervo y no sé qué No, no, no Para Dios no hay excepción de personas Peco, peco Gloria al Señor La Biblia dice Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre se embrare Eso lo va a cegar Gloria al Señor David Sembró desobediencia Y cosechó lo que está escrito aquí en la Biblia Que le vamos a ver Él cosechó Placer Carnal Pero era una cosecha Que lo cosechó ¿Por qué? Porque él no estaba en la guerra Él se quedó Gloria al Señor Y Dios dice en su palabra Yo no te dejaré sin disciplina Gloria al Señor Voy a tener misericordia Pero antes de tener misericordia Te voy a disciplinar Porque no te voy a dejar sin disciplina Así a cualquiera que sea ¿Quién me ven? Dios es amor Pero también Es ira Y muchas veces al cristiano A los que amamos a Dios Nos cae el aire ¿Por qué? Porque algo fallamos Ya su nombre Y a veces uno no se da cuenta David no se daba cuenta Cómo era el engreído de Dios Bueno Yo mando a mis subalternos Se van a la guerra Van a Que tuvieron victoria Tuvieron victoria Pero no porque tuvieron victoria Dios le perdonó a David Le cayó a David Lo que estaba escrito En la palabra de Dios Y tenga cuidado usted Que también le va a caer Lo que está escrito En la palabra de Dios Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor En el terreno 928 dice Si oíres atentamente La voz de Jehová Tu Dios E hicieres lo recto Delante de sus ojos Y dice oíres Sus mandamientos Te vendrán Estas bendiciones Y te alcanzarán Bendiciones Para el que obedece a Dios Y anda en el temor de Dios Y no se desvía Ni a la derecha Ni a la izquierda Te alcanzarán Todas estas bendiciones Serás bendito En el campo Bendito en la ciudad Donde tú pusieras tu mano Allí tendrás bendición Cuando guardamos La palabra de Dios Gloria al Señor Y dice Tendrás para prestar Y tú no pedirás prestado Porque vas a tener abundancia Por un camino Saldrán contra ti Y por siete caminos Huirán Gloria al Señor Serás cabeza Y no cola Y a su nombre Gloria al Señor Es para los que obedecen a Dios Para los que desobedecen En el capítulo Veintiocho Versículo Veinte Dice Por cuanto Ha dejado a Jehová Y cuando deja a Jehová Cuando desobedece Cuando desobedece Entra en pecado Y Dios no está Con el pecador Aquí David Tenía que estar en la guerra Pero no se fue a la guerra Porque estaba escrito Que el rey tenía que estar en la guerra Encabezando la batalla ¿Quién vive? Ahí está pecando Y David pensó Que no estaba pecando Ahí está el problema Hay pecados Que nosotros no lo sabemos Pero son pecados terribles ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice Por cuanto me has dejado ¿Y cuándo lo deja? Cuando peca El pecado te aleja de Dios Automáticamente Dios ya no tiene comunión Con uno que está en pecado Al mismo Señor Jesucristo Cuando estaba en la cruz Dios ya no lo miró Y Jesús Sintió que ya se quedó sin Dios ¿Por qué? Porque estaba con todos Los pecados del mundo Y ahí es donde El Señor Jesús dice Padre ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué se sintió Abandonado Jesús? Porque estaba con los pecados Dios no puede ver el pecado Él es santo Él no puede tener comunión Con pecador ¿Quién vive? A su nombre Por cuanto No has guardado Mi palabra Ahora Señor Todas estas maldiciones Te vendrán Y te alcanzarán Y hay una lista De maldiciones En el 99-28 Unos se enferman De latices Otros Les da locura Otros se casan Y otro duerme Con Con la Que se casó Así de sencillo Te casarás con mujer Y otro va a dormir Con Ella Ella Hay personas así Que por el pecado Se alejaron De Dios Lo primero que les ha conducido Es que la mujer Se va con otro hombre Ya su nombre Aleluya ¿Quién vive? Entonces Eso te acontece Pues es una maldición Todas estas maldiciones Te van a usar Hay Bendiciones Y ya hay Maldiciones Bendición Para el que Obedece La palabra de Dios Maldición Para el que No la obedece Ahora nosotros Podemos cometer Un pecado Pero podemos Nosotros Pedir al Señor Misericordia De Terenomio 28 13 dice El que confiesa Su pecado Recibirá misericordia De parte de Dios Dios lo limpia Lo perdona Cuando se humilla Ahora Señor Más el que los encubre No prosperará No va a prosperar Ahora Señor Porque está encubriendo Acá viene un hermano Hoy día Con su esposo Me dice Pastor He hecho tres días De ayunos secos Y en vez de De mejorar El día lo salí gritando Por su boca Ahora Señor Que me vive ¿Por qué? Porque hay Un pecado oculto ahí Y Dios lo sabe Y la persona Trata de ayunar Pensando que hay Ayunando Dios le va a perdonar Dios te va a perdonar Cuando lo confiesas Así es así Esto he hecho He hecho lo malo Para eso Se ha puesto un pastor A muchos hermanos El Señor le revela Dile al pastor No le digas A cualquier persona Dile al pastor Porque el pastor Es el que vela Por vuestras almas El pastor Intercede Al Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Intercede Al Padre Y el Padre Nos tiene condenados Por el pecado Y Jesucristo Es el que ha muerto Por nosotros ¿Quién vive? Él es nuestro abogado Juan dice En segunda De En primera De Juan Capítulo 2 Versículo 1 Dice Hijitos míos Esto os escribo Para que no peques Y si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El Justo Y a su nombre Pero hay que Confesar el pecado Hermano dice Ay peor estoy Está volviéndose loca Es que está Ayunando mal Está haciendo Un sacrificio En pecado Igual que los judíos Los judíos Pecaban Y hacían sacrificios Pero no Pues su pecado Estaba ahí Ahí está el problema ¿Quién vive? Por eso en Isaías Capítulo 1 Dice Ya no me traigas Valdana Ofréndame Lo traes en pecado Arrepiéntase Cuando se arrepiente Entonces me presentan Día de reposo Me presentan Este ¿Cómo se llama? Los sacrificios Y cuando ores Yo te voy a escuchar La oración Pero cuando tú Te arrepientes ¿Quién vive? A su nombre Israel No se arrepintió Y vino El Señor Jesucristo Israel fue El que lo crucificó Lamentablemente ¿Quién vive? A su nombre El pecado Trae división Entre Dios Y el hombre Y si es cristiano Y peca Lo que debe hacer Es confesar su pecado No confieses tu pecado Te callen ¿Quién vive? A su nombre Y dice la palabra Dios Aconteció el año Siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Que David Que David envió A Joá Y con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amonitas Y sitiaron A Rabá Pero David Se quedó En Jerusalén Hace una aclaración Pero David Se quedó ¿A dónde? En Jerusalén Versículo 2 Y sucedió Un día Que al caer La tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el Terrado De la casa real Y vio Desde el Terrado A una mujer Que se estaba Bañando La cual Era muy Hermosa Y era Mujer de uno De los que Estaban en guerra ¿Quién vive? Envió David A preguntar Por aquella Mujer Y le dijeron Aquella es Bexabé Hija De Elian Mujer De Urias Eteo Mujer ¿De quién era? De Urias Eteo David se enteró Que era casada Que era Mujer Mujer De Elías Eteo Y Elías Eteo Estaba en la guerra ¿Quién vive? A su nombre Y se llega A llegar a ella Y como era el rey Pues lo 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 Y el rey Quiso Burlarse De Dios Y astutamente Manda Llamar A Su siervo Lo Oración Que estaba En la guerra ¿Cómo se llama Su siervo? ¿Quién vive? Urias Urias Y mujer de Urias Eteo Urias Se llamaba Su esposo De esa mujer ¿Para qué Lo manda a llamar? Para que llegue Se llegue A su mujer Y Y Y Y Crea que El hijo Que tenía Con él Era de él Así es Y yo no Puede ser Burlado Llegó Elías Como lo mandó A llamar Se fue a conversar Con el rey Le pidió Toda la información De la guerra Como estaba Le informó Y luego Le dice Regresa Anda a tu casa Lava tus pies Aleluya Y Urias Dijo No ¿Cómo voy a ir A mi casa Acostarme Con mi mujer Si el pueblo Está en plena guerra? No Tu siervo No va a hacer eso No voy a estar Con mi esposa Si el pueblo Está en guerra ¿Quién vive? Pero el rey Si tuvo Con la esposa ¿Quién vive? Imagínense Aleluya Entonces Después le dio A tomar Licor Para embriagarlo Y así embriagado Se vaya Tampoco se fue Se quedó Dormía En la puerta Del palacio Y el rey Se enteró Que no había ido Y que su pecado Seguía a la luz Aleluya No pudo taparlo Entonces Escribe Una carta A su A Juan Jefe Del ejército Y le dice Ponme A Urias Eteo En el lugar Más peligroso Y le dice Claramente Para que Perezca ¿Quién vive? O sea Lo mandan Matar ¿Quién vive? Y es un pecado Terrible Ahora Señor Pero ese pecado Comienza Porque él No fue a la guerra Ya le voy a hablar Ahora Señor Ahora vamos En el capítulo 12 En el capítulo 12 Natán Amonesta A David Ya su nombre Lo mandó a matar O sea Que lo ponen Para el lugar Para Dios Para que muera Y quede viuda Quedó viuda Ya la manda a llamar Ya la toma Como esposa Ahora Señor Pero hacía una cosa Que no convenía Que a mí Por eso le vino Juicios terribles A A como se llama A David Ahora Señor Y su hijo Se subleva Contra él ¿Por qué? Por ese pecado Ahora Señor Por ese pecado Su hijo Que más amaba Se le sublevó Y tuvieron Que matarlo Al ejército Porque se le sublevó A David ¿Quién vive? Vamos a ver En el capítulo 12 Natán Amonesta A David ¿Quién vive? Jehová envió A Natán A David Y viniendo a él Le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno rico Y el otro pobre ¿Cuál era el hombre rico? David ¿Cuál era el hombre pobre? Urias Es el hombre pobre ¿Quién vive? El rico tenía Numerosas ovejas Y vacas Ya También posiblemente Tenía ovejas y vacas Pero está hablando De aquí Que tenía mujeres Tanto de Israel Como también Paganas Aleluya ¿Quién vive? Mujeres O sea Ovejas Y vacas El profeta Estaba refiriéndose A las mujeres Que tenía David Tenía Más de 600 mujeres ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Ah pastor Entonces yo también Puedo tener así Si usted quiere Es cosa suya ¿Quién vive? Cada uno Lo hace Según lo que Dios Le da fuerza Dice la vida Según tus fuerzas Hazlo Todo lo que quieras hacer Si es que quiere decir Al Seol Quiere decir A la vida eterna Niégate a sí mismo Y haz lo que Dios Te dice aquí El Señor Jesús Dice El que quiere venir En pos de mí Niégese a sí mismo Y haga lo que yo digo ¿Quién vive? Los reyes Podían tener Esa cantidad De mujeres ¿Por qué? Porque Dios Le permitió En la palabra Dios le permite Al rey Solamente Que no tenga Muchas mujeres Paganas ¿Entiendes? ¿Quién quiere tener Mujer? Puede tener Todas las mujeres Pero Del pueblo de Israel Y que sean solteras No casadas ¿Quién vive? Si es casada Te callen Lo hará Señor ¿Quién vive? Dice El rico Tenía numerosas Ovejas Y vacas Pero el pobre No tenía Más que una Sola Corderita ¿Cuál era esa Corderita? A ver Saber Esa es la Corderita La esposa De Urias Oración Que él había Comprado Y criado Y que Había Crecido Con él Y con sus hijos Juntamente Comiendo De su bocado Y bebiendo De su vaso Y durmiendo En su seno Y la tenía Como a una Hija Y a su nombre Cuatro Vino uno De camino Al hombre rico ¿Cuál es ese Que vino de camino Al hombre rico? El deseo carnal Es el que vino En camino Al hombre rico Y el hombre rico Tenía que agarrar Una de sus Ovejas O alguna de sus Vacas Que me ven Que me ven Dice Vino uno En camino Al hombre rico Y este no Quiso tomar De sus Ovejas Y de sus Vacas Para guisar Para El caminante Que había Venido a él Sino que Tomó La oveja De aquel Hombre pobre Y la preparó Para aquel La preparó Aquel Que había Venido A él ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Tenía ovejas Tenía vacas Pero no agarra Una de las Que ella tenía Sino La única Corderita Del hombre pobre La tomó Ahora Señor ¿Quién vive? Y esa ¿Quién vive? Ahora Señor Y sigue diciendo Entonces Se encendió El furor De David En gran Manera Contra aquel Hombre Y dijo A Natán Vive Jehová Que el que tal Hizo Es digno De muerte Y a su Nombre Aleluya Lo que no sabía Era David Que estaba hablando Para él Versículo 6 Y debe pagar La cordera Con cuatro Tantos Porque hizo Tal cosa Y no tuvo Misericordia Aleluya Versículo 7 Entonces dijo Natán A David Tú eres Aquel Hombre Aleluya ¿Quién vive? Tú eres Aquel Hombre Tú eres Aquel Hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí Por rey Sobre Israel Y te libré De la mano De Saúl Y te di Y te di La casa De tu Señor Y las Mujeres De tu Señor En tu Seno Además Te di La casa De Israel Y de Judá Y si esto Fuera poco Te habría Añadido Mucho Más Ya su Nombre ¿Por qué Pues tuviste En poco La palabra De Jehová El que Peca Tiene En poco La palabra De Jehová Cuidado Háganle a la Biblia Y haga lo que La Biblia dice La Biblia dice La mujer No debe usar Traje de hombre Ni el hombre Ropa de mujer No se ponga Pantalón Porque usted es mujer Y el hombre No se ponga Vestido Ni falda Porque usted Es hombre Haga lo que La Biblia dice Para que no Desagrade a Dios Y a su nombre ¿Por qué Pues tuviste En poco La palabra De Jehová Diciendo Haciéndolo malo Delante De sus ojos A Urias Eteos Heriste A espada Y tomaste Por mujer A su mujer Y a él Lo mataste Con la espada De los hijos De Amón Con él Estaba en guerra Y David le escribe A Joás Que lo pongan En lugar peligroso Los hijos de Amón Que estaban en guerra Con Israel Y allí lo mataron Y yo sabía eso Y el profeta Está hablando En la palabra De Dios Nadie lo había visto Nadie sabía Ahora Señor Pero lo mandó a matar ¿Para qué? Para que la mujer Quede libre Y poderla tomar Con mujer Porque ya Y había un hijo Ahora Señor ¿Quién vive? A su nombre Ahora Señor Entonces ya Dios Lo había visto Los ojos de Jehová Están mirando A todos en la tierra No hay nada Oculto En la presencia De Dios Y la Biblia dice Que todo va a salir A la luz Ahora Señor Que me vive Usted tenga cuidado Está haciendo malo Preocúpese ya Porque el pecado Muchas veces Llega al colmo Y cuando llega Al colmo Dios lo saca a la luz O se murió Y se murió En pecado O se fue A la condenación Eterna Y a su nombre Acá en la Biblia Hay mucha gente Que pecaba Pero Dios No le mandaba El juicio ¿Por qué? Porque no había llegado Al colmo El pecado El diablo Ha pecado Está sentenciado Pero todavía No ha llegado A su fin Porque Dios Es justo Aleluya A la persona La gracia Se le acaba Cuando el pecado Llegó al colmo Las tierras Que iba a heredar La descendencia De Abraham Le dice Ahora no es el tiempo Esta gente Es pecadora Pero el pecado Todavía no ha llegado Al colmo Cuando los iba a sacar Con el pueblo De él Cuando su pecado Llegue al colmo O sea Colmó El vaso del aire ¿Qué me ven? Usted tenga cuidado Con lo que hace también Ya después no tenga Una sorpresa ¿Qué me ven? Con esa sorpresa Que tuvo Que se iba a cazar Llegó el colmo Al pecado Llegó el colmo La burla Que le hace a Dios Que le hace a Dios Y a su nombre Aquí dejamos Que haga lo que quiera Los dirigentes Yo no sé Cómo estará Yo no estoy Investigando Ni nada El que lo está Mirando es Dios Aleluya A los dirigentes Lo está mirando Dios Ahora Señor Y Dios sabe Si está haciendo La obra de Dios Bien O la está haciendo Mal Ahora Señor Hacen mal El Señor te permite Que la haga mal Muestra Sí muestra Y a veces Uno habla Predica Pero el que está Escuchando No se da por entendido Y sigue haciéndolo ¿Quién vive? A su nombre Y después llega Al colmo Ahí es donde sale Y no se puede Hacer nada Porque llega Al colmo De una manera Pues que Tú no puedes Hacer nada 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 Aquí llega Al colmo David pensaba Que nadie Lo había visto Pero hay uno Que todo lo ve Todo lo sabe Que escubriñe El corazón Y la mente Y es el que va a dar El pago a cada uno ¿Quién vive? Ahora Señor Aleluya Por acá se nos ha robado La tranquera De Que entra Que salen los carros Para allá Son ladrones Hijo del diablo Pero Dios Los está mirando Y yo en el nombre De Señor Jesús Los maldigo Cualquiera Que tome Alguna cosa De las cosas De Dios De la iglesia Pendejo Está la cosecha Está con La maldición El Señor dice Maldito El que hiciera Indolentemente La obra de Jehová Y maldito El que retuviera La espada De su mano Esta es la vida Ya Y ahora yo digo Maldito El que tocare Algo De las cosas De Dios Y tenga cuidado Ahora Señor El que hace La obra de Dios Hágala bien Y el que roba Algo De la casa De Dios Sea De la iglesia O extraño Está con la bendición Y no le va a ir Bien Mientras que No viene Y confiesa Su pecado Y restituye Lo que ha robado Que me ven Pues acaso Por ahí Una revelación Es que hay Muchas personas Que tienen Uñas largas ¿Qué quiere Esas uñas largas? Quien vive Tenga bastante Cuidado Con las cosas De Dios Ananeas Y Zafira Por cortar La mitad De lo que había Prometido a Dios Se murió En ese instante Quien vive Los dirigentes También tenga Bastante cuidado Bastante cuidado Con las cosas De Dios Porque por ahí Comienza el pecado Ahora Señor Ahora subir En Proverbios En Proverbios Capítulo 22 Versículo 14 Gloria Señor Que me ven Gloria Señor Aleluya Y a su nombre Nosotros hacemos Cosas que Nos parece bien Que maravilla Pero no sabemos Que eso viene Por causa De otro pecado Que ya lo hemos cometido Ahí está el problema Lo que está escrito Acá no está por gusto La vila Se cumple Al pie De la letra Gloria Señor Que me ven Ya encontró Proverbios 22 14 14 Fosa profunda En la boca De la mujer Extraña Está escuchando Sí Aquel Contra el Cual Jehová Estuviera Airado Caerá En Ella O sea Para que el hombre Caiga En una mujer Es porque Está desagradando A Dios En algo David Cayó En la mujer Extraña Mujer Casada Y le cayó Un juicio Porque él No había ido A la guerra Al no ir A la guerra Ya está Desagradando A Dios Dios lo está Mirando Que él no ha ido Y la guerra Estaba pues Estaban en guerra Tuvieron victoria Pero David Tenía que estar En la guerra Porque la vida Dice Los reyes Que me ven Aleluya Y él no estaba En la guerra Estaba paseándose En el palacio Real Gracias a Dios Dios me ha llevado Por ahí Para conocer Ese palacio Conoce ese palacio Ese palacio Es una torre Arriba Abajo Y habitaciones Todo Y no tiene puertas O sea Acaso Ese palacio No tiene puertas El rey Dormía En un lugar Donde no haya puertas Las cocineras En un lugar Donde no haya puertas En ningún lugar Ahí hay puertas Aleluya Que me ven En el cielo Tampoco no hay puertas No hay puertas Ahí en Jerusalén Ahí está el palacio De David Que yo he ido No he subido arriba Porque el tiempo No me alcanzó Pero así abajo Me conocí Todo eso Lo que es Parte de lo que es Entré a los cuartos Que me ven Ahí ahora Han hecho Una especie De negocios Venden cosas Ahí en el palacio Pero hay lugares Donde se ven Las habitaciones Donde dormía El rey Y todo eso Y no tiene puertas ¿Quién vive? Ningún lugar Hay tiendas Ahí Ninguna Tienda Tiene puertas Aleluya ¿Quién vive? Y aquí dice Fosa profunda De la boca De la mujer Extraña Bezabé Era una mujer Extraña Para David Ahora Señor ¿Quién vive? Ya Ahí no le habló La mujer Ni lo Ni lo Conquistó No Si no Estaba Haciéndose Bañándose Y por la ociosidad El otro Estaba paseando O sea arriba En el palacio En la azotea Y de allí La ve Al frente Y ahí está Pero en una aldea Frente al palacio Hay una aldea Por otro lado Pasa ahora Carreteras Pero allá Hay una aldea Al frente Donde se ven casas Y ahí Vivía esta mujer Con su esposo Ahora Señor Y el otro Mirando arriba La ociosidad Le trajo eso Aleluya La mira Que está bañándose Le entró Deseo Ese es el caminante Que venía El Deseo Carnado Y la manda a llamar En vez de llamar A otra De sus mujeres Que tiene Manda a llamar A la mujer La única mujer Que tenía Urias ¿Quién vive? Y de allí Viene el pecado Y viene también Que sale embarazada Gloria Señor Y ese niño Nació Y se murió No creció Se murió Porque era Producto de Adulterio Que vive A su nombre Fosa profunda En la boca De la mujer Extraña Aquel Contra el cual Jehová Estuviera Airado Caerá En él ¿Por qué Estaba Airado Jehová Con Con David ¿Por qué No estaba En la guerra? Ahora Señor No estaba En la guerra Él tenía Que estar En la guerra ¿Quién vive? Él no estaba En la guerra Y los otros Están en guerra Y Dios Es justo Es que Mis siervos Conforme mi corazón Y que no sé Quién Dios no hace Excepción De personas De nadie Pecó Pecó Así sea El más Engreído De Dios Dios No tiene Engreídos Por si acaso Que me ven Aleluya Entonces Eso le Contenció A David Ahora Señor Gracias a Dios Que David Se humilló Ahora Subirla Salmos Capítulo 50 Aquí va a ver La amonestación Que Dios Le hace A David Ahora Señor ¿Quién vive? Salmos 50 Versículo 19 Adelante Tu boca Metías en el mal Y tu lengua Componía Engaño Tomabas Asiento Y hablabas Contra Tu hermano Contra El hijo De tu madre Ponías Infamia Estas cosas Existe Y yo He callado Pensabas Que de cierto Sería yo Como tú Pero Te reprenderé Y las pondré Delante De tus ojos Gloria Señor Que viva A su nombre Gloria Señor Aleluya Dice Entender Ahora Esto Que os Olvidáis De Dios No sea Que os Despedace Y no haya Quien El que sacrifica Alabanza Me ahorrará Y el que Ordena Sus caminos Le mostraré La salvación De Dios Y a su nombre A su nombre Gloria Señor Aquí el Señor Le está amonestando A David Porque va Detrás De los Adúlteros Dice Vamos a ver Un poquito más Adelante Gloria Señor Dice Gloria Señor En el versículo Ocho Adelante No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están Continuamente Delante De mí La vida Hacía Lo causa Sacrificios Por eso No lo reprende No lo castiga Versículo 9 No tomaré De tu casa Becerros Ni machos Cabrillos De tus Apristos Porque Míes Toda Veste En el bosque Y los Millares De animales En los Collados Conozco A todas Las aves De los Montes Y todo Lo que se mueve En los campos De Me pertenece Quien dice Dios Sepa que Dios Le pertenece Todo 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 Que me Si yo tuviera Hambre No te lo pediría A ti Aleluya Que me Yo tuviera Hambre No te lo pediría A ti Sino que Era un mandamiento Que Dios les había dado Para ver si ama Jehová Así como los Diezmos Las ofrendas No es que Dios Sea pobre Que pida Diezmos Sino para ver Si ama Jehová Oración Que me Si yo tuviera Hambre No te lo pediría A ti Porque mío Es el mundo Y su plenitud Y de comer Yo carne De toros O de beber Sangre De machos Cabridos Sacrifica Dios Alabanza Y paga Tus votos Al altísimo Dice E invócame En el día De la angustia Te libraré Y tú Me orarás Versículo 16 Pero al malo Dijo Dios Que tienes tú Que hablar De mis leyes A quien le dicen A David Y a ver acá Que hace David Hablar De Dios En pecado Mejor quédese Calladito Ya Un muerto No puede decirle A otro muerto Porque estás muerto O un muerto No puede levantar A otro muerto Tiene que estar Vivo Con Dios Para que pueda Levantar A los muertos Que me ven Ya Dice Pero al malo Dijo Dios ¿Qué eres este malo? David Él era predicador Aparte de guerrero Era predicador Al malo Dijo Dios ¿Qué le dijo? Bien Bien ¿Qué tienes tú Que hablar De mis Leyes? Gloria al Señor Y que tomar Mi pacto En tu boca Pues tú Aborreces La corrección Tú aborreces La corrección ¿Qué más? Y echas a tu espalda Mis palabras Desobedecer La palabra Dios Es echarla A la espalda ¿Qué palabra Es la que Echó a la espalda? Que el rey Tendría que estar En la guerra Y el rey No estuvo En la guerra Aleluya Que me ven Echas a tu espalda Mis leyes Y tomas Mi pacto En tu boca Pues tú Aborreces La corrección Y echas a tu espalda Mis palabras Si vienes al ladrón Tú corrías Con él Y con los adultos Era tú Parte ¿Con quién era su parte David? Con los adulteros ¿Por qué El adultero? Él tenía Muchas mujeres Que si él tomaba Una mujer No era pecado Porque Dios Le estaba permitiendo Aleluya ¿Quién vive? Pero tomó A la única Esposa De su siervo Un día Es que estaba En la guerra Y a su nombre Y por eso le dice Si vienes al ladrón Tú corrías Con él Y con los adultos Era tu parte Y a su nombre Ahora David Ha enterado De esto Porque Esta es la modificación Para él Tú que tienes Que hablar De mi palabra Si aborreces Mi palabra Te le echa La espalda ¿Quién vive? Arrepentimiento Y plegaria Pidiendo perdón ¿Quién pide perdón? David Escuche Ten piedad Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Salmo 51 Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Está confesando Su pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante De mí Es lo que Debemos de hacer Todos Porque todos Pecamos David Era el hombre De Dios Conforme el corazón De Dios Ahora señor David Con una onda Dios Lo apoyó Para que mate A Golian Ahora señor Que me vean Él mató a Golian Con una onda Pero eso fue De parte de Dios Y a su nombre Pero después Hizo algo Que no tenía que hacer Entonces Por eso David dice Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mi rebelión Si mi pecado Está siempre Delante de mí Eso debemos De hacer Nosotros también Porque siempre Pecamos David le dice No hay hombre Que no peque Usted no puede decir Señor Yo soy justo Cumplo con mis dientes Me ayuno Tres días a la semana Y cuatro días Voy a la iglesia Y yo no peco No soy como ese pecador Que viene de vez en cuando ¿Quién me ve? Aleluya No Nada Gloria al Señor Ese pecado Que viene de vez en cuando Puede ser mejor que usted Gloria al Jesús El pecado Está siempre Delante de nosotros Y el que se justifica Peca más todavía Adán y Eva Se justificó Más pecado Más condenación Ya su nombre Gloria al Señor Aquí este hombre Dios Está reconociendo Su pecado Versículo 4 Dice Contra ti Contra ti Solo el pecado Y echo lo malo Delante de tus ojos Y ahí Él sabía Que había pues Adulterado Con la mujer De Uriás Y que lo había mandado A matar Y está diciendo Hecho lo malo Delante de tus ojos Que me vean Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí En maldad he sido Tomado Formado Y en pecado Me concibió Mi madre David Reconocía Que todo Nacimiento De hombre Y mujer Es pecaminoso Ya Es pecaminoso Ahora el Señor Entonces por eso dice En pecado Me concibió Mi madre Y en pecado Nacido Porque es Hombre de padre Y madre Por eso Jesucristo No fue Hombre de padre Y madre Sino Hombre De una mujer Virgen Engentrada Por el Espíritu Santo Para que sea Limpio de pecado En todo Todo momento ¿Quién vive? A su nombre Pero David Reconocía Que su nacimiento Era pecaminoso El pecado Entró en un hombre Y por el pecado Entró en la muerte Y la muerte Pasó a todos los hombres Por cuando Todos pecaron Por un hombre Entró el pecado Y toda la ascendencia De ese hombre Es pecaminosa Por eso nadie puede decir Yo no tengo pecado Yo soy bueno Yo le doy de comer A los pobres Yo me voy y compro Por ahí un pollo Y a uno pobre Que estoy por ahí Le doy de comer No Eso no te salva Que vive Eso no te salva Te salva La sangre Del Señor Jesucristo Que murió por nosotros Siendo el justo El justo El justo murió Por los pecadores Para que el pecador Tenga opción De ser perdonado Y tenga vida eterna Ya su nombre Salmita sabía Que el pecado Lo concibió Su madre Gracias Señor que vive He aquí En maldad he sido Formado Y en pecado Me concibió Mi madre He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Aprenda eso Ya He aquí Tú amas La verdad En lo Que tiene que Confesarle la verdad Y no estar Este poniendo Escusa No que esto Es por esto Que por esto Nada No hay En la presencia De Dios No hay excusa Pecó y pecó Y debe reconocer Su pecado Que vive La que El otro Tiene la culpa La que tiene la culpa Gloria al Señor Adán le echó La culpa A su mujer Su mujer Le echó La culpa A la serpiente Y eso Fue más Pecado Porque se está Excusando Y al excusarse La persona Se está Burlando De Dios Y la Biblia Dice Dios No puede ser Burlado Todo lo que El hombre Sembrare Eso Lo va a Cegar Y a su nombre He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Purifícame Con mi sopa Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo Y alegría Y se requerirán Los huesos Que has abatido David David no solamente Se le reveló Su hijo A Salón Sino también Sufría de dolor De huesos Se enfermó ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis rebeliones Aleluya Esconde tu rostro De mis Pecados A su nombre No le recomiendo Quieras Porque el Señor Siempre lo va a ver Siempre lo va a ver Aleluya No vaya a pecar Y va a decir Yo le he dicho a Jehová Que esconda su rostro De mis pecados Y se pone a pecar No Por eso no le recomiendo Esto Eso no lo imite Y a él Está orando Así Esconde tu rostro De mis pecados Pero Dios no esconde El rostro De mis pecados Dios lo ve todo Ahí está el problema ¿Quién vive? Él está orando Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis rebeliones Eso sí Borra Todas mis rebeliones ¿Quién vive? ¿Qué más? Que me un Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Retro dentro de mí No me eches De delante de ti Y no quite De mí Tu santo Espíritu Eso hay que pedir Al Señor Señor No me eches Delante de ti A Saúl lo echó Y su oración Ya no llegaba Y se murió Y se perdió Lamentablemente Dios lo desechó ¿Quién vive? Y por eso el salmista Sabiendo Dice No me eches Delante de ti Y no quite De mí Tu santo Espíritu Vuelveme El gozo De mi salvación Y Espíritu Noble Me sustente Entonces Enchearé Los tragresores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán A ti Es lo que debe ser Un predicador Señor Pide al Señor Misericordia Limpieza No quite De mí Tu santo Espíritu Porque con El Espíritu Santo de Dios Podemos hacer Maravillas David Se iba a las guerras ¿Por qué ganaba La guerra? Porque estaba El Espíritu Santo con él Señor Que vive A su nombre A su nombre Y ahora Dios nos ha dado El Espíritu Santo A través de nuestro Señor Jesucristo El nuevo nacimiento De Espíritu Y de agua Que vive Y nos ha cambiado El corazón De piel Y nos ha puesto Un corazón De carne Para que guardemos Los preceptos De Dios Y los pongamos Por obra Y a su nombre Aquí Está hablando No No Me quites Tu santo Espíritu Y entonces Anunciaré El camino A los traesores Y los pecadores Se van a convertir A ti La gente Se convierte A Dios Cuando hay un predicador Limpio De pecado Así es así Si el predicador Está en pecado ¿De qué se va Se puede convertir Pero yo Yo no lo perdono Porque yo no escucho La oración De un pecador Para que se convierte La persona Un justo Tiene que orarle Uno que tiene El Espíritu Santo Para que reciba El Espíritu Santo Y viva Una vida nueva En Cristo Jesús Y a su nombre A su nombre Entonces Esa es la experiencia Que tuvo David David Es su nombre De Dios Pero él tenía Sus fallas Sus errores Nosotros también Tenemos fallas Y errores Estamos en el tiempo De la gracia En el tiempo De misericordia Pero cuando cometemos Pecados El Señor No disciplina Y cuando disciplina No se acuerde Del pastor Si no acuérdese De Dios Aleluya Que en mi La gente Lo mira Al pastor Si yo también Me enfermo Yo no puedo A quien A quien iría Si voy enfermo A Jesucristo Yo tengo que orar Al Señor Señor sana Me tiene misericordia Porque me ha acontecido Esto A veces el Señor Me dice por qué A veces no me dice Por qué Pero tiene misericordia Y me sana A quien vive A su nombre Si me dice Por qué Es porque Tengo que corregirlo Tengo que corregir Aleluya Si no me dice Por qué Y si yo me sana Bueno Ya me perdonó Pero no sé Por qué Me ha venido Eso Y a su nombre La Biblia dice Toda desobediencia Es pecado Pero hay pecado Que no es de muerte Hay pecado de muerte Y pecado Que no es de muerte Y a su nombre A su nombre Los mayores pecados Que son espirituales Son de muerte La hipocresía Es un pecado terrible Casi igual que La blasfemia La envidia Es un pecado terrible Que no se ve Nosotros más Vemos los pecados Carnales Que son adulterio Fornicación Idolatría Hechicerías Pleitos Enemistades Que son pecados Carnales Pero hay pecados Espirituales Es lo que Toterían los judíos Los judíos Tienen ese pecado La hipocresía Y predicaban Por eso el Señor Le dice Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Mateo 23 15 Abra la vida Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Recorren mar Y tierra Para ser un prosélito Y una vez Hechole a seis Dos veces Hijos del infierno O sea Lo hunden más A la persona Y eso hay La hipocresía La injusticia Terrible pecado La blasfemia No tiene perdón Ni en este siglo Ni en el venido Blasfemia Es que hable Alguien De un hombre Que tiene el Espíritu Santo Y Dios lo está utilizando Que hable mal De la iglesia Pendejo Está la cosecha Ese no se va Solamente al infierno Sino que Al siguiente día O a veces En el mismo instante Se llega a morir Por ahí Por tuco Había un periodista Que hablaba Contra las ofrendas Y Dios Y eso es blasfemia Porque el diablo La ofrenda Es palabra Del Espíritu Santo Y al hablar mal Contra el diablo La ofrenda Está hablando Contra el Espíritu Santo Está blasfemando Era un periodista Y decía El fiscal Y no se que Que vaya a investigar Esa iglesia Y en tuco Como es que está Estafando a la gente Pidiéndole diezmo Aleluya Y engañándole Que se va a sanar Así Aleluya Quien vive Gloración Como quien diciendo Los milagros Son mentira Y está ofendiendo Al Espíritu Santo Los milagros Son del Espíritu Santo Al siguiente día Estaba hablando Ahí Le vino sangre Por la boca Y la nariz Y allí mismo Se murió Según el testimonio Que vive Todos los que Hablan mal De los tiempos Y ofrendas Ahorita están muertos Y el que quiere morir Se sigue hablando mal De los tiempos Y las ofrendas Por ignorante Que vive Porque ignorante Porque no lee La Biblia Y no practica La Biblia Para que Compruebe Que lo que dice La Biblia Es verdad Y a su nombre A su nombre A su nombre Esa es la fe Y la Biblia No tiene perdón La blasfema Te mueres Derechito Tu alma En ese mismo instante Al infierno Ahora Señor Abra su Biblia En Hebreos Vamos a confirmar Con la Biblia Capítulo Ahora Señor Ahora que capítulo es Alguien se acuerda En Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 Y 28 Creo que está Gloria al nombre Del Señor Quien vive A su nombre Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Versículo 27 28 De la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio Así también Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que Le esperan Gloria Señor Hay que esperar Al Señor Jesucristo Sin relación Con el pecado Pero si Ya hay pecado Jesucristo Te perdona Para eso Viene Jesucristo Morir por el pecador Para que el pecador Tenga esperanza De salvación Por la sangre Que el Señor Que el Señor Jesucristo Derramó El Señor Jesucristo Derramó Su sangre Por nuestros pecados Para que nosotros No nos vayamos A condenación Gloria Señor Maldito El que muere En una cruz Él se hizo Maldito Por nosotros Para que nosotros No Como se llama No vayamos A la condenación Gloria Señor Quien vive Él llevó Nuestros pecados En la cruz Del Calvario Por eso Que cuando Estaba muriendo Clavado en la cruz Dios sacó Su mirada De Jesús Porque Dios No puede mirar El pecado Y para evitar Eternamente Con Dios Hay que ser Limpiado Del pecado Mediante La sangre De Señor Jesús Está establecido Para los hombres Que mueran Una vez Y después De la muerte Viene El juicio Y a su nombre Así También Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que Le esperan Para salvar A los que Le esperan Y esta avenida Está muy cerca El fin del mundo Está cerca Jesús viene A arrebatar Una iglesia Santa Sin mancha Y sin arruga Y siete años Que va a venir Después El anticristo A engañar Y a matar A todo El que no se deje Enmarcar En su mano derecha Y en la frente Con el Seiscientos sesenta y seis ¿Lo hace yo? Después de los siete años Viene un terremoto mundial Guadalmón Calovino Y se acabó Todas las naciones gentiles Solamente va a quedar Un pequeño remanente En Israel Que después de los siete años Jesucristo va a venir A reinar En Sion Como Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Y quién más va a venir Allí? Los que fueron Arrebatados Con un cuerpo Ya glorioso Un cuerpo Similar a los ángeles Y a su nombre Terminamos Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 6 Gloria al Señor Dice la palabra de Dios Apocalipsis 26 Aleluya Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad Sobre esto Sino que serán Sacerdotes de Dios Y de Cristo Y reinarán Con él mil años Ahí está Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección En la primera resurrección Solamente van A resucitar Los que murieron En santidad Aceptaron al Señor Jesucristo Y se bautizaron Y se murió Y eso Va a resucitar Con un cuerpo Glorificado Así como Cristo Resucitó Ya Gloria al Señor Aleluya Y serán Reis y sacerdotes Para Dios Y reinarán Con Cristo Durante mil Años Es el milenio Que Jesús Viene Después Después Que las naciones Gentiles Desaparecen Con ese terremoto Mundial Dios Llama a las Aves del cielo A que coman Carnes de todo Que limpien la tierra Porque Jesús Porque Jesús Viene A Sion Sion Está en Jerusalén ¿No es el Señor? Para reinar Durante mil años Y nosotros Reinaremos Con Él Nosotros Reinaremos ¿Con quién? Con Jesucristo Los que hemos Aceptado A Cristo Los que nos hemos Santificado Bienaventurado Y santo Bienaventurado Y santo ¿Quién te santifica? Jesucristo Sin Jesucristo Tú no eres santo Si no eres un inmundo Porque estás con el pecado De Adán y Eva Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Y así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos pecaron Y por cuantos Todos pecaron Todos están destituidos De la gloria de Dios Mas Dios Vuestra su amor Para con nosotros Que siendo pecados Jesucristo Murió por nosotros Para perdonarnos Y Jesucristo No es un ídolo El ídolo Es más pecado todavía Pastor El Señor De los milagros Pues es Jesucristo Aleluya Agarra un fierro Y métale Un martillazo Ese Es un demonio Aleluya ¿Quién vive? Los que Tienen ídolos Adoran A los demonios Dice la Biblia Ahora sí ¿Quién vive? Y no se molesten Yo le estoy hablando La verdad Lo que dice la Biblia La Biblia Es la verdad El hombre Te engaña Te miente Por eso el Señor Dice Maldito el hombre Que se confiere en el hombre Por tanta confianza En el hombre Miren Hablando estas autoridades Hay que hablar Por esas autoridades Miren cómo están Se están guerreando Los tres poderes Del Estado La presidenta Con la presidenta De la fiscalía Y la presidenta Con la fiscalía Con el Congreso Y el Congreso También igualito Y el Congreso Está todo lleno De corruptos Y cada uno Lo utiliza Para su provecho ¿Quién vive? Increíble Así está Nuestro Estado Ahora Ahora Señor Guerra El Congreso Con la fiscalía Y con el poder Con el primer poder Que es el gobierno ¿Quién vive? La fiscalía Denunció a la presidenta Aleluya Y así están Ya la destituyó A la fiscal Pero no se va todavía ¿Quién vive? A su nombre No se va ¿Por qué no se va? Porque no está El que la destituye No hay El que la destituye Tiene que ser Una persona superior A ella A la fiscal Pero no hay Que los otros Digan que la destituye Que la investiga No dice Ella se pone firme Y la ha denunciado A la presidenta De la república Por homicidio Ahora Señor Por homicidio ¿Cuál homicidio? Que por ahí Se levantaron Y Hubieron muertos Los esos muertos Se los están Llevando A la presidenta Porque es la que Tiene que responder Fujimori ¿Por qué está preso? Por muertos Él no mató a nadie Mató su gente Que él tenía En su poder Y a su nombre Entonces prácticamente Ahorita estamos En el aire Nosotros El único Que nos sostiene Se llama Jesucristo Amén Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y puesto los ojos En Jesucristo El autor De nuestra fe Dice la vida Puesto los ojos En Jesucristo Hay que orar Por las autoridades Mira Es como Este es un escándalo Los cuchillos Largos Dicen por ahí Los periodistas Se están Acuchillando Uno Ataca al uno El otro Ataca al otro El otro Ataca al otro Y te pongo A ti Por sucesor El otro Y el otro Dice que no Quieres Ser sucesor Porque inmediatamente Le callen Que vive Así como El pastor Quisieron poner De ministro De que De transportes Tendría que ser Loco Yo para ir Que vive Aleluya Si están Que se acuchillan Ya me hubieran Matado a mi Y hasta mi alma Le hubieran matado Porque yo no tengo Por qué salirme De las cosas De Dios Para irme De las cosas Mundanas Así me ofrezca El presidente De Estados Unidos El gobierno Nada Nada Primero es Dios Aleluya Que las cosas Terenadas Que yo venía Que hermano Que hermana Vamos a poner De pie Vamos a De gracia al Señor Gloria al Señor Aleluya Todos de pie Gloria al Señor Oremos Comienza así Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Por tu palabra Bendice a todos Los presentes Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 En el nombre En el nombre de Jesús Tú eres el que pones Y quitas Autoridades Ten misericordia Ten piedad Pon una autoridad Señor Que gobierne Con justicia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Y reprendo Y reprendo Demonios Reprendo Espíritu Salve Demonios Salve Espíritu Perturbador Salve En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Necesitamos un milagro En las autoridades Ahora no sabe Quién es quién Nada La cosa está bien fea De lo que usted se imagina Que vive Pero son tiempos finales Son tiempos finales La cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el dolor Desesperado Vamos a orar Para que usted Se reconcilie con Dios Y los que han venido Por primera vez Nazca de nuevo Aceite a Jesucristo Nazca en espíritu Y en verdad La oración Voy a hacer una oración Los oyentes de la radio También quieren Entregar su vida a Cristo Vamos a orar Ayúdenos en cuenta Hágase una oración conmigo Diga Señor mi Dios Dios eterno Y todo peroso Te doy gracias Por tu palabra He oído tu palabra Y tu palabra de verdad Te suplico Señor Misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén y Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Amén Cantamos una alabanza Libre Libre Cristo me hizo Libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Libre 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 Me hizo el Señor Para adorarle Para alabarle Libre Me hizo el Señor Amén Si elijo libertades Seréis verdaderamente libres De que nos liberta El Señor Jesús Del pecado Y de la muerte Amén Y somos libres En Cristo Jesús Tomen asiento Gloria al Señor Vamos a ver Con esa libertad Que el Señor Nos acaba de dar Vamos a las ofrendas